Mi nombre es Teresa Redondo, de Líderes Campesinas. Recientemente me hice ciudadana americana, lo cual me hizo muy feliz. Me siento bastante bien por el hecho de que me siento un poquito más segura, me siento libre ya de poder tomar mis propias decisiones, de poder votar. Fue bastante difícil porque ya por error de migración tuve que esperar 10 años para poder tomar este proceso, gracias a su sistema quebrado que tienen y el personal de tanta demanda que tienen para hacer esos procesos, pues también cometen errores que uno tiene que pagar las consecuencias. Pero lo hice, aquí estoy y por eso también le estoy pidiendo a Biner su voto para que pase la reforma migratoria porque en realidad se necesita ese paso a tomar porque es muy triste mirar familias como son separadas día con día, como el sufrimiento de verlos que un día están, otro día no están, esos niños ver llorar por el papá, por la mamá. Es muy necesario ahorita pasar la reforma migratoria con derecho a ciudadanía porque yo pienso que es un derecho de todos llevar el mismo proceso que nosotros también hemos tenido. Por muy difícil que sea, tienen que arreglar ese sistema de migración que está causando mucho daño a familias, a personas, a mucha gente que dan su vida por este país sin tener ningún beneficio y aún así hacen que este país esté creciendo porque ellos son los que hacen el trabajo que muchos de ustedes no quieren hacer. Por eso, Biner, sí, tú crees que es necesario seguir levantando cosechas en este país, que se siga haciendo construcción, que se sigan haciendo muchas cosas en este país. Se tiene que pasar una reforma migratoria porque solamente esa gente puede hacer ese trabajo y ustedes no quieren hacer. Y si no lo quieren hacer, pues los invito a que ustedes lo hagan. Y aquí no quieren gente ilegal aquí. Entonces, yo pienso que es muy necesario que pase una reforma migratoria para que este país siga creciendo y siga siendo quien es. Un país de éxito, pero con toda esta gente que la necesitamos. Por eso, la reforma migratoria tiene que pasar con derecho a ciudadanía porque todos tenemos ese derecho de tener un mejor futuro.